Tetrapond Koi Vibrance Equilibrio adecuado en nutrientes que mantienen a los peces en óptimas condiciones Los sticks se humedecen rápidamente por lo que peces pequeños y grandes pueden consumirlos con facilidad La alta digestibilidad de los sticks promueven agua clara, reduciendo al mínimo los residuos Para peces Koi Goldfish Dieta altamente nutritiva para resaltar los vibrantes rojos y amarillos en los peces Presentaciones en tres tamaños